Así fue, sí, sí. Fuimos víctimas de un robo que sucedió a la madrugada de ayer. La madrugada de ayer, no, de antes de ayer. De antes de ayer fue el hijo de ella que estaba cuidando, porque estaba cuidando el predio y bueno, y fue apuntado con un arma y con un cuchillo y bueno, ella sabe un poquito más que yo, que la mamá. ¿Qué fue lo que ocurrió? Él escuchó ruido, salió, porque siempre está con la perra y que es lo que están todas las noches, por atrás de la huerta, entonces él salió para ver lo que pasaba. Cuando fue hasta ahí, él no vio nada porque es oscuro todo ese lugar. Entonces, él se pega media vuelta para venir otra vez para adentro y escucha pasos que vienen corriendo detrás de él. Y cuando él se quiere dar vuelta, le dijeron, no te des vuelta y le pusieron un revólver en la nuca. Y entonces, de esa manera, lo trajeron apuntándolo hasta donde estaba la moto de él. Cuando vieron que había una moto, le pidieron, le preguntaron si la moto era de él, le pidieron las llaves, le pidieron un celular. En ese momento, él le dijo, no, el celular no. Y entonces, lo hincaron un poco más fuerte en las costillas con un cuchillo, como, dame el celular. Entonces, se lo dio. Entonces, bueno, hasta que Soledad, también una chica de ahí, escuchó ruido. Salió para ver lo que estaba pasando, también quisieron entrarle en la pieza. Ella forcejeó con uno, pero bueno, hasta que pudieron arrancar la moto e irse. Eso es lo que más o menos él me contó, de sentirse, a verdad, desprotegido un poco, porque es un lugar que ya varias veces se han entrado a robar y que nuestra pastora acá siempre está pidiendo una, un algo, un policía, una vigilancia, luz, que nos acomoden las calles, porque la verdad que acá hace falta todas esas cosas, ¿no? Aparte, tenemos chicos, hay chicas, hay bebés, como ustedes ven, niños. Entonces, nosotros, este lugar necesita. Mónica, necesita mucho este lugar. Exactamente, necesita mejoramiento en las calles. Recién entramos y no sabés si salís. Ahora van a ver ustedes cuando salgan, aunque sea un mejorado y un poco más de luz por ahí, ¿no? Si bien tenemos ahí enfrente, pero lo que apuntala, la mayor luz es para el otro lado, es para el 9 de julio. Para este lado no tenemos. Yo quiero agradecer, porque la policía actuó rápidamente. Sí. Eso sí, quiero estar, estoy muy agradecida, porque anoche tuvimos que volver a llamar. Tuvimos que volver a llamar por ruidos, por algunas amenazas que tuvimos, no vamos a entrar en ese detalle, pero quiero agradecer a la policía porque estuvo, estuvo presente, viene, viene, incluso creo que encontraron la moto, Marta. Encontraron la moto. Encontraron la moto. Y estamos agradecidas. Si bien el celular nos encontró, pero sí estamos agradecidas porque la policía actuó rápidamente. Sí nos gustaría que nos escucharan un poquito más. Aquí hay viviendo casi 17 chicos. 17 chicos, mamás con niños. Y bueno, un poquito más de cuidado por ahí, porque trabajamos nosotros a donores, somos todos colaboradores, todos colaboradores de Villa. Y asilamos a personas que realmente lo están necesitando por una u otra causa, de las cuales no tienen habitación o no tienen una casa donde estar. Bueno, nosotros transitoriamente prestamos los servicios con lo que tenemos y con lo que podemos. Pero bueno, esto es así. Ya hemos sido víctimas anteriormente, todos saben, de robos de animales y todo eso. Pero bueno, ahora fue un poquito más bravo porque fue a arma, a punta de arma. Y eso por ahí es como que el hijo mismo de ella está haciendo un tratamiento ahora porque no quedó bien. En cuanto a la tarea diaria de crear, bueno, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se puede colaborar quienes quieran acercarse? Mira, crear es conduciendo rebaños especiales al Redentor. En realidad la parte legal es una asociación civil que se llama Esperanza para los Niños. Y bueno, hay que acercarse y ver el trabajo que hacemos. Nosotros tenemos niños y mamás con niños, como te explicaba yo recién. Tenemos un comedor todos los sábados que funciona para todo el barrio Las Chapitas, para Raviolo, para San Cayetano. Hay arriba de ciento y pico de chicos en este lugar que se les está dando la comida diaria. Y lo tenemos desde las 10 de la mañana porque también se le da el desayuno. Bueno, se almuerza y se da la merienda a las 4 de la tarde todos los sábados. Pero de lunes a viernes nosotros tenemos alrededor de 35 chicos y personas mayores que vienen a comer en este lugar todos los días, a desayunar y a almorzar. Meriendan porque se van a las 4 de la tarde los que no viven aquí, pero vienen a comer y vienen a estar por toda la parte recreativa que nosotros hacemos y lo terapéutico. Tenemos caballos, tenemos animales que trabajamos con la parte asistida, con animales. Y bueno, tenemos algunos profesionales, tenemos psicólogos, psicopedagogas y asistentes sociales. Y nos estamos moviendo como podemos también, ¿no es cierto? Pero bueno, sería bueno que vengan a conocer y que vengan a estrechar vínculos con las personas que están viviendo aquí. Si bien tengo que agradecer a algunos comerciantes que aportan, a lo mejor no periódicamente, pero cada vez que pueden, lo hacen. En este momento, ya que tengo las cámaras, necesitamos con urgencia, porque tenemos muchos chicos viviendo camas cuchetas, camas cuchetas y un televisor. Porque tenemos una habitación sin televisión y bueno, hemos puesto dos televisores y no llegamos para la última habitación. Pero ya que estoy con las cámaras, si alguien se siente con algunas ganas de ayudar, en este momento estamos necesitando eso. Algunas camas cuchetas, por el lugar que tenemos, es mucho mejor tener cuchetas que camas comunes. Pero desde ya estamos muy agradecidos con todos. ¿Cuáles son las vías de contacto para quienes quieran colaborar? Bueno, puedo darte mi número de teléfono. 0341-156-66-1775. Recordemos, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en Islas Malvinas y JJ Valle, sin número que queda, generalmente la gente se da cuenta, porque queda enfrente del circuito, donde corrían carreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!